O.R. en la casa Sargento Grom Hace mucho que no sé de ti Y la verdad es que me dio curiosidad De saber si todo te va bien O al igual que yo la estás pasando mal Tantas cosas no pude entender Parece que ayer es que dijiste bye Todavía te suelo pensar Me parece normal porque esa es la que hay Y no sé por qué Todavía me acuerdo de ti Sin embargo sé Que no se podría repetir El volverte a ver Te aseguro me haría feliz ¿Y qué puedo hacer? Yo lo sigo intentando sin ti Por más que intento Por más que trato Vienes a mi mente a cada rato De la nada te pienso Soy insensato Culpo a mi cerebro que es ingrato También al corazón Por ser novato Insiste a pesar de ese maltrato Yo quería olvidarte Yo quería olvidarte De inmediato Y anda a tomar por culo Después de eso nada sirve Cada intento queda nulo Disimulo Fijo que nada me afecta Pero sé que aún recuerdo Cada caricia perfecta Y no sé por qué Todavía me acuerdo de ti Sin embargo sé Que no se podría repetir El volverte a ver Te aseguro me haría feliz ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Yo lo sigo intentando sin ti Y no sé por qué Todavía me acuerdo de ti Sin embargo sé Que no se podría repetir El volverte a ver Te aseguro me haría feliz ¿Y qué puedo hacer? Yo lo sigo intentando sin ti Ah Yo lo sigo intentando sin ti Ah Yo lo sigo intentando sin ti Sargento Ocurro O.R. en la casa Polanchito Record Ya tú sabes quién yo soy Hacemos música de calidad Dímelo Sensei Polanchito Record